El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a la delegación de deportistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos París 2024. Ellas, ellos saben muy bien lo que representa para nuestro país, el que obtengan medallas, son los mejores deportistas de México. La presidenta Claudia Chambum anuncia programa especial de atención a la salud para los adultos mayores. Vamos a llevar la salud a su domicilio para que ustedes puedan hablar con los médicos, que les tomen los exámenes y también que les lleven, si es necesario, los medicamentos gratuitos hasta su hogar. Para no olvidar el peor desastre ecológico en México provocado por la minera Grupo México, el Comité de Cuenca Ríos Sonora llevará a cabo este 4 de agosto el segundo festival Por la Vida y el Agua en Sonora, en memoria de Norberto Bustamante. A partir de este viernes 26 de julio y hasta el 10 de agosto se realizará la entrega de uniformes escolares para Hermosillo en el Centro de Usos Múltiples y en el gimnasio Ana Gabriela Guevara en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De gobernador Alfonso Durazo deseamos que el siguiente ciclo escolar sea exitoso, que el 2024, el 2025 que arrancamos, el 26 de agosto, queremos que todos los niños tengan su uniforme escolar. En materia de seguridad, en Yecora, durante un recorrido aéreo con el uso de drones y acciones coordinadas con agentes de los tres niveles de gobierno, se realizó un operativo de detección y aseguramiento de cuatro equipos de dispositivos de videovigilancia en varios puntos instalados por un grupo criminal que opera en la región.